Hola que tal amigos de Porteros TV, yo soy Víctor y sean bienvenidos a este primer video del canal del 2018, el cual está dedicado al portero tailandés Kawin, quien se ha viralizado en redes sociales gracias a un video de su entrenamiento, en el cual muestra sus dotes lanzándose por el balón en diversas situaciones, además de otros ejercicios con los que despeja con precisión el esférico, tanto con las manos como con los pies. Kawin es también el portero de la selección de Tailandia y a partir de ese video diversos comentarios en redes sociales ya lo candidatean para dar el salto al fútbol europeo. No sabemos qué puede pasar con ese portero pero sin duda alguna su entrenamiento ha dejado a más de uno incluyendo a mí con la boca abierta. Y si no lo has visto te lo dejo a continuación. ¡Gracias! 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 Bueno porteros esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por seguirnos, recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones ya que en este año habrá muchas sorpresas para ustedes. Esperemos cumplir pronto la meta de los 10 mil suscriptores para poder regalar ahora 3 pares de guantes. Recuerda seguirnos en nuestra página oficial de Facebook que te la dejo en la descripción del video. Mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima.